alzando la voz para que todo el mundo sepa que cristo está vivo alzando la voz como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo bienvenidos esto es alzando la voz sentís un murmullo muy cerca de ti un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar hay un ángel llegando y bendición en sus manos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de dios porque el mismo dios está bienvenidos a nuestro programa alzando la voz para la evangelización hermanos los invitamos para que se queden con nosotros para que sean parte de esta programación les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde tijuana baja california desde la parroquia nuestra señora de la encarnación aquí en camino verde hermanos pues con un gusto y un placer mi nombre es alejandro domínguez miembro de esta gran comunidad que se llama coinonía y en esta noche me acompaña hermano hermano antonio espinoza muchas gracias por escucharnos así es hermanos pues ya está hecha la invitación les recordamos que nuestra programación es el propósito es llevar el evangelio a todos los rincones hasta donde llegue nuestra señal de radio en la 800 am y por internet a través de nuestras páginas coinonía radio punto org y tj católico punto com entonces hermanos pues los invitamos para que se queden con nosotros le vamos a dar nuestros teléfonos para que se comuniquen para que nos llamen aquí en tijuana el seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos en estados unidos el ocho seis seis dos veintiocho cuarenta y tres cero cinco y si se encuentran en el interior de nuestra república mexicana un número gratis hermanos completamente free cero uno ochocientos siete ocho ocho siete seis cero seis hermano antonio pues el tema de hoy cuál es vamos a ver el precepto de el honrarás a tu padre para que tengas una larga vida sobre la tierra que el señor dios te dará estamos viendo y meditando los mandamientos de santo tomás de aquino llevamos ahorita tres y ahorita vamos a ver el cuarto mandamiento que que este se refiere a los padres vimos los tres primeros mandamientos que se refieren al amor de dios la santificación de las fiestas y honrarás el nombre de dios en los tres primeros es ahora nos da el cuarto mandamiento que después de dios de amar a dios es honrarás a tu padre y a tu madre estamos viendo el en los este escritos de santo tomás el sermón que él daba nos vamos guiando con él y lo vamos meditando todos nos dice y es de saberse que evitar hacer el mal está en nuestro poder pero no podemos hacer el bien a cualquiera por lo cual dice san agustín que a todos debemos amar pero no estamos obligados a hacerles a todos el bien pero entre todos debemos hacerles el bien a nuestros parientes porque dice san pablo en primera de timoteo 5 8 si alguno no tiene cuidado de los suyos y sobre todo de los de su casa es un infiel pues bien entre todos nosotros llegados los más próximos para nosotros son padre y madre por lo cual dice san ambrosio primero debemos amar a dios y en segundo lugar a padre y madre y esto es lo que dice el cuarto precepto honrarás a tu padre y a tu madre como nos dice san agustín hermano nos dice que no podemos estar haciendo a todos el bien porque no podríamos terminar pero debemos de empezar por nuestra casa y por nuestra casa empezamos a amar a nuestros parientes que son nuestros padres nuestra esposa nuestros hijos nuestros primos empezar desde nuestra casa para que nosotros este empecemos a a llevar este mandamiento y como nos dice en el cuarto mandamiento nos dice honrarás a tu padre y a tu madre así es hermano para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el señor tu dios te va a dar fíjate hermano que es muy cierto eso de del cuarto mandamiento hemos visto normalmente normalmente que la mayoría de nosotros pues si si honramos a nuestros padres que si si los los amamos pero en este tema hermanos vamos a ver que pasa cuando hacemos todo lo contrario de que manera deshonramos este precepto cuando no los amamos cuando los hacemos los hacemos sufrir los hacemos que estén tristes y vamos a ir viendo también como el señor pues esto no no es de su agrado entonces hermanos vamos a a continuar y nos dice también el el éxodo 20 fíjate en el éxodo la cita éxodo 20 12 dice honra a tu padre precisamente y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el señor tu dios te va a dar entonces hermanos esta cita nos invita a reflexionar de qué manera nosotros tenemos que tener esa certeza de que estamos haciendo lo correcto cuando honramos a nuestros padres y a la inversa no cuando deshonramos este precepto cuando estamos tratándolos mal como ves hermano así es hermano desde hace tiempo desde de los griegos nos dice aristóteles fíjate el cual dice que el gran beneficio de ellos recibimos no podemos corresponderme con igualdad por lo cual puede un padre ofendido expulsar a su hijo pero no es posible lo contrario entonces un hijo puede corregir un perdón un padre puede corregir a un hijo llamarle la atención e inclusive si el hijo no obedece correrlo de la casa para corregirlo pero no puede hacer lo contrario el hijo si el padre se está portando mal el hijo no puede correrlo no puede corregir el hijo al padre sino al revés el padre por ser padre como nos dice ahorita santo tomás por qué razón debemos nosotros de tenerle ese respeto y guardarle ese respeto aunque los padres yo he visto casos que los padres son malos y los hijos son buenos y aún así los quieren entonces esas bendiciones como acabas de decir esas bendiciones recibe el hijo que ama a su padre a pesar de lo grosero que sea entonces esas bendiciones vienen desde hace muchos años atrás el honrar a nuestros padres así es hermanos ciertamente y vamos a ver que este cuarto mandamiento perdón encabeza la segunda tabla indica el orden de la caridad Dios quiso fíjense hermanos Dios quiso que después de él después de Dios honrásemos a nuestros padres ¿por qué? porque a ellos le debemos la vida y nos han transmitido el conocimiento de Dios no más por eso ¿no? estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios para nuestro bien ha investido de su autoridad estamos obligados a honrar y a respetar a todos los que Dios para nuestro bien ha investido de su autoridad esto me recuerda hermano que cuando vivíamos allá en el sur era más pequeño hace ya algunos ayeres allá por ejemplo es costumbre de respetar a nuestros mayores no necesariamente tiene que ser un pariente o algún familiar con que sea mayor ya es suficiente para que le brindes un respeto para que le otorgues un respeto y aquí pues se pierde en las grandes ciudades se pierde esa forma de vida ese respeto que se merecen como dice aquí la lectura por el solo hecho de que Dios los ha investido de autoridad ya estamos obligados a honrarlos y a respetarlos yo conozco un compañero de trabajo que me dice que su papá tuvo una muerte muy bonita por decir muerte muy bonita porque se durmió y se despidió de todos y el descanso y entonces amaneció muerto entonces en la vida hay muy pocas personas que gozan de ese privilegio de tener una muerte digna muy bonita y yo le comenté bueno es que ha de haber hecho algo que llamó mucho la atención que a Dios le agradó lo que él hizo y le pregunté algo hizo tu papá que Dios se agradó para concederle esa muerte bonita y él me dijo pues viéndolo bien yo creo que mi papá era muy obediente a su papá porque mi papá a pesar de que tenía ya 40 años cuando mi papá le decía híncate ahí porque te voy a corregir él se hincaba se sentaba y el papá agarraba el cinturón y le daba sus cinturonazos para corregirlo y él nunca le dijo una grosería a su papá y nunca lo insultó y entonces él aceptaba el castigo que el papá le estaba dando y estamos hablando de hace muchos años entonces él tuvo ese respeto hacia su papá tuvo ese respeto y a pesar de que el hijo había cometido errores aceptaba los errores del papá y nunca le levantó la mano nunca lo insultó sino que aceptó el castigo que el papá le estaba dando entonces ese respeto ese amor al padre pienso yo ¿verdad? que le llevó a esa muerte digna esa muerte bonita porque hay muchas personas que son malos tienen una muerte trágica una muerte espantosa entonces no a todos Dios le da esa muerte digna si hermanos ciertamente fíjate que si tiene algo que ver porque precisamente vamos a leer más en el siguiente segmento una cita de Siracides donde nos habla exactamente de eso que estás comentando pero ahorita hermano pues ya se nos viene el corte queremos invitarlos para que se queden con nosotros para que sean parte hermanos de este gran proyecto que es la evangelización a través de los medios y como ya dijimos pues estamos transmitiendo en vivo hermanos aquí en Tijuana llámenos ahorita regresamos que nadie apague tu voz después del corte regresamos alzando la voz con un día necesita de tu apoyo si estás en Estados Unidos haz tu aporte en Yum Yum Donuts presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos nombre dirección número de teléfono y fecha de cumpleaños una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café y por un dólar más llévate el folleto de oración de la palabra eucarística Yum Yum Donuts ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard Yum Yum Donuts relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona mmmm de chocolate y buscamos personas comprometidas con el evangelio que nos ayuden a distribuirlos ¿te animas? yo quiero uno llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170 Cuenonía Radio te necesita mmmm está riquísimo no dejes de probarlo ¿te interesa conocer a Jesús como amigo? talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga franciscano capuchino te invitan a una gran experiencia aprender a profundizar en el arte de orar vivir a la luz de la sagrada escritura y paso a paso ir superando angustias ansiedades miedos y tristezas talleres para adultos y jóvenes inician a partir del 12 de agosto informes al teléfono 688-3487 y al celular 664-503-5121 talleres de oración y vida aprender a orar para aprender a vivir ya estamos de regreso en alzando la voz nada nada te llevarás cuando te marches cuando se acerque el día de tu final vive feliz ahora mientras puedes tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar siente correr la sangre por tus venas siembra tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento ya regresamos hermanos gracias por continuar con nosotros les recordamos hermanos nuestros teléfonos en Tijuana 622-89-62 llámenos para una felicitación para alguna intención hermanos algo que quieran comentar acerca del tema o simplemente pues si nos quieren invitar un café somos tres aquí creo que el hermano Antonio no toma café pues somos tres con Josué que está en la cabina cuatro con la muchacha telefonista pues somos un equipo muy completo hermanos así es que ya saben regresamos a nuestro tema estamos hablando del cuarto mandamiento estamos hablando de honrarás a tu padre y a tu madre adelante hermano bueno pues nos dice santo Tomás que por tres razones nosotros debemos de respetar a nuestros padres primero por el sostén en cuanto al ser nos dice la encíclica 729 honra a tu padre y no olvides los gemidos de tu madre recuerda que sin ellos tú no habrías nacido recordemos que la encíclica son cartas que circulares que dan los los papas entonces a toda la comunidad entonces es como como cátedra que nosotros tenemos de la iglesia nos dice que no olvidemos a nuestros padres porque de ellos depende el ser ahora el segundo lugar por el alimento y mantenimiento en cuanto sea necesario para la vida y en tercero por la enseñanza en hebreo 12 9 nos dice hemos tenido a nuestros padres carnales para educarnos en la encíclica 725 tienes hijos instruyelos entonces por estas tres razones nosotros debemos de respetar a nuestros padres porque de ellos nacimos ellos nos han alimentado y ellos nos enseñan nos sigue diciendo los padres deben dar a sus hijos dos enseñanzas porque como se dice en proverbios 22 6 instruye al niño en su camino que aun de viejo no se apartara de el y en lamentaciones de jeremías 3 27 bueno es el que el hombre soporta el yugo desde la mocedad y estas son las enseñanzas de tobias su hijo a saber el temor de dios y la abstención de todo pecado lo cual es contra aquellos que se deleitan con las maldades de sus hijos pero como se dice en sabidurías 4 6 todos los hijos que nacen de padres iniguos son contra sus padres testigos de su iniquidad por eso castiga el pecado en el hijo como se dice en éxodo 25 entonces fíjate bien nos dice santo tomás que si un padre educa mal a su hijo entonces el padre le pasa los pecados al hijo y en éxodo 25 dice que es castigado el pecado de los padres en los hijos no pagan el pecado de los padres sino los hijos por haberlos educado en un mal camino por no haberlos inducido al camino del bien por no llevarlos a conocer a dios porque cuando no conoces a dios andas en el camino del mal y eso es lo que sucede o sea nosotros como padres nuestros hijos pagan nuestros pecados pero con la sangre de Cristo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y al arrepentirnos nosotros esa cadena se rompe y entonces a partir de ese arrepentimiento nuestros hijos empiezan una vida nueva una vida diferente ya no van a pagar los pecados ni de mi abuelo ni de mi papá ni mío sino que ya empiezan ellos con una vida diferente una vida nueva eso es lo que nos dice aquí Santo Tomás fíjate que si tienes razón hermano estaba acordándome ahorita sobre lo que hablas que hay algunos padres que tienden a a maleducar a sus hijos o sea tan solo con el ejemplo o sea con lo que tú haces y y ellos pues también se desentienden de todo lo que que es la palabra de Dios y muchos y muchas veces se van por caminos equivocados eso ya en sí es algo que te duele como padre que tus hijos se vayan por un camino equivocado y luego dices bueno pero por qué porque mis hijos andan en otros caminos haciendo cosas que no deben pero que le que hicimos nosotros como padres como fue nuestra enseñanza como fue nuestra esa educación que habla de que habla santo tomás que tuvimos que haberle dado para que ellos pues igual se fueran por el camino del bien gracias nos sigue diciendo santo tomás de casidoro escribe en su carta en la segunda dice esta es una enseñanza que nos da que las cigüeñas cuando sus padres por su vejez avanzada sueltan las alas ni pueden ser aptos para transportar sus propios alimentos abrigan con sus plumas los miembros de sus padres restauran con alimento los cuerpos flojos y con piadosa mudanza los jóvenes devuelven lo que de pequeño recibieron de sus padres fíjate que enseñanza está bonita la naturaleza nos enseña que los las cigüeñas jóvenes cuando ven a sus padres que ya ni pueden ni volar y están todos cansados ellos dicen que los cubren con sus plumajes y les dan el alimento que ellos recibieron cuando eran pequeños ahora si la naturaleza nos está enseñando a nosotros como debemos de comportarnos como debemos de ser con nuestros padres así es como debemos de ser o sea abrazar a tus papás tenerles paciencia porque a veces no se les tiene paciencia y darles el alimento que recibiste de ellos ¿verdad? si no es exactamente lo que comentábamos como eduques como trates como trates serás tratado fíjate hermano que el cuarto mandamiento se dirige estamos hablando que se dirige expresamente a los hijos a los hijos en sus relaciones con sus padres de eso se trata el cuarto mandamiento porque esta es la relación más universal hermanos pero no se queda ahí se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar o sea exige que se dé honor afecto y reconocimiento también a los abuelos y a los antepasados ¿qué es esto hermano? lo que acabas de decir que es una generación o sea en la forma en como nosotros tratamos nos van a tratar ¿no? si más o menos por ahí va la enseñanza de santo tomás así es como hay una hay una cita bíblica donde nos dicen lucas 14 26 si alguno no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo entonces cuando entendemos esta cita bíblica muchos dicen ¿cómo? en las escrituras dice si alguno no obedece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo bueno pues nos dice santo tomás que hijos obedecer a vuestros padres en todo menos es claro en lo que sea en contra de Dios o sea si el padre te hace que tú te eduque de una forma que no conozcas a Dios que no busques a Dios que mejor busca las cosas malas que mejor pórtate así que mejor ve a robar que mejor ve a asaltar que el padre te está impulsando a hacer eso dice eso no debes de hacerlo por esa razón esa cita dice puedes hacer a un lado a tus padres si va en contra de las cosas de Dios lo haces a un lado y entonces puedes encontrar a Dios y no es pecado no es pecado cuando a tus padres los haces a un lado porque ellos te están educando en contra de las cosas de Dios si tú eligiste ya las cosas de Dios y viene tu papá y te dice hijo deja esa iglesia para que vas todos los días ya no vayas ya no es o sea no estás obligado a obedecer a tus padres eso es lo que nos dice aquí santo Tomás acaso no es tu padre el que por sí mismo te hizo y te crió en Deuteronomio 32 6 nos habla de Dios como a Dios lo tenemos como padre padre este celestial entonces obedecemos primero los tres mandamientos de obedecer a Dios y de ahí viene el amor a nuestros padres pero si nuestros padres nos educan en contra de las cosas de Dios no estamos obligados a hacerles caso así es hermano y si hay si existen esos padres claro que si hermanos ya los vemos bueno no vamos tan lejos aquí en la colonia yo conozco a uno que trata de hacer todo lo posible porque el joven no asista aquí a la iglesia a la comunidad pero pues vamos a estar trabajando para eso hermanos vamos a un corte y ahorita regresamos no se vayan que nadie apague tu voz después del corte regresamos alzando la voz desayuno pro ayuda a coinolía radio ayúdanos colabora y diviértete sábado 7 de septiembre en punto de las 9 de la mañana te esperamos en restaurante escondida para darle la bienvenida compartiendo con nosotros el padre Israel Ángeles Gil costó por persona 100 pesos desayuno pro ayuda a coinolía radio pide informes al 622 89 62 coinolía radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio porque tú lo pediste el grupo de teatro Juan Pablo II teatro con valores regresa con su exitosa producción el velorio sábado 31 de agosto en la capilla Cristo Resucitado de la nueva catedral Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río en punto de las 7 de la tarde cooperación 50 pesos reserva al 622 89 62 cupo limitado el velorio dos actores drama comedia y conciencia no te la puedes perder coinolía media invita Noche de Mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos Francisco Hernández Frankie Monarres Gabriel Pedrosa y otros más asiste a esta noche de mariachi cooperación 10 dólares o 120 pesos pesos por persona Reserva tus boletos 607 3775 Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita Ya estamos de regreso en Alzando la Voz Tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Tan solo quieres que yo te siga Has dicho mi nombre Ya regresamos hermanos Gracias por continuar con nosotros Gracias por estar pendientes de nuestra programación de los padres de los padres de los tutores de maestros de jefes nos habla también de magistrados y gobernantes de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas o sea que va implícito en la ley son malditos de Dios como se dice en Deuteronomio 27 y en Lucas 16 10 se dice el que es injusto en las cosas pequeñas lo será también en las mayores entonces nos dice aquí también que cuando tú haces algo por tus padres cuando tú te esfuerzas por hacer algo por tus padres recibes bendiciones bendiciones que te van a servir a ti para el largo de tu vida es como hace rato te estaba platicando el ejemplo de que por qué razón uno tiene una muerte bonita podríamos decir porque es una muerte bonita el decir despedirte de todos y descansar y ya me voy entonces solamente Dios da ese tipo de muertes así entonces pero en el largo en el trayecto de tu vida encuentras bendiciones tienes unos hijos prósperos tienes no es que estemos buscando al Dios de la prosperidad pero si por tus mismas bendiciones y estar con Dios hace que que Dios por ejemplo lo malo es lo bueno lo agrio es dulce lo este la pobreza es la comodidad entonces siempre Dios te va a estar dando lo bueno y parte de lo bueno te va a estar tocando por eso es que la gracia de Dios te va alcanzando y cuando tú honras a tus padres los obedeces los obedeces y te corrigen y tú te quedas callado y obedeces a tus padres entonces esas bendiciones caen sobre no solamente en ese momento sino dice a lo largo de tu vida y hasta tu ancianidad hasta cuando termines dice la segunda cosa deseable en la vida por lo cual para que tengas larga vida sobre la tierra se dicen en la encíclica 3-7 el que honra a su padre tendrá larga vida y observa que una vida es larga cuando es llena pues no se mide por el tiempo sino por la acción según Aristóteles aquí nos marca un filósofo pues bien es llena la vida cuando es virtuosa por lo cual es virtuoso y santo vive largo tiempo aun cuando muera pronto corporalmente por lo cual se dice en sabidurías 4-3-4 del 13 al 14 perfecto en breve completa una larga vida pues su alma era grata a Dios ¿ves? entonces si nosotros eh eh ayudamos a nuestros padres un día cuando vayas a fallecer un día vas a tener una muerte en paz por tus bendiciones que has recibido ciertamente hermano fíjate que me viene a la mente eh algunos casos donde eh el padre eh que ya está en el lecho de muerte y no muere hasta que el último de sus hijos llega y a visitarlo no a verlo ¿no? porque normalmente andan afuera viven lejos y y el padre está ahí esperando que llegue su último hijo le da la bendición y fallece entonces ese es prácticamente de lo que estás hablando ¿no? de lo que dice lo que dice el texto porque el señor te da esa esa pues esa gracia ¿no? que que te puedas despedir de todos tus hijos y entonces ya morir en paz algo así nos dice San Agustín bueno fíjate lo que nos dice Siracides en el capítulo 3 en el versículo 4 o en el 3 también versículo 3 dice el que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados y más allá en el 4 nos dice el que honra a su madre se prepara un tesoro y sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre sus propios hijos es una bendición es una bendición es una bendición exactamente y dice el día en que le implore el señor lo atenderá fíjate entonces es bendición ¿no? son bendiciones todo eso que hacemos nosotros con nuestros padres hermanos nos estamos ganando un lugar aquí en la tierra con bendiciones con gracia y otro lugar en el cielo ¿no? aparte de que también obtenemos el perdón de nuestros pecados este que me recuerda también hermano algunos meses atrás que tuvimos la oportunidad de ir al sur a nuestro lugar de origen algunos ancianitos que ya se quedaron ahí solos entonces sus hijos muchas veces por razones económicas tienen que emigrar ¿no? tenemos que buscar a veces una salida económica y emigras sobre todo al país ¿no? al país del norte pero ¿qué pasa? que te olvidas o se olvidan de sus padres de sus abuelos ¿no? que quedaron allá solos y nunca ni siquiera una llamada hermano o sea pues cuando menos una llamada ¿no? ni eso entonces si ustedes hermanos que nos están escuchando pues son parte de ese grupo de personas pues hay que hacer aunque sea una llamada no nos cuesta mucho una llamada telefónica ya si no puedes enviar dinero pues cuando menos esa llamada ¿no? que también va a alegrar ese corazón que ahorita vamos a ver más adelante cómo se alegra el corazón de un padre cuando su hijo pues está ahí ¿no? al pendiente me recuerda me recuerda también la historia de Jacob y Esaú Esaú y este cuando su padre Isaac le estaba dando la bendición a ya vimos este tema la bendición de Esaú que se estaban peleando la bendición la primogenitura entonces ¿qué tan importante es que tu papá te bendiga? la pregunta ¿ya ya te ha bendecido tu papá? ¿ya te ha dado su bendición? ¿te ha dicho hijo te voy a dar tu bendición para que te vaya bien en la vida para que tengas una vida próspera te voy a dar mi bendición cuando le dan la bendición hace cuenta que le pasa sus experiencias le pasa sus sus alegrías y esas experiencias y esas alegrías las absorbe esa persona estamos hablando espiritualmente entonces el ser humano va aprendiendo por medio de experiencias entonces cuando tus padres te pasan esa bendición te están pasando todo lo que ellos tienen como le dijo Pedro al que estaba sentado en la puerta hermosa pidiendo limosna Pedro y Juan no tengo oro ni tengo plata pero lo que tengo te lo voy a dar y era el amor de Cristo entonces así también los padres cuando cuando te dan su bendición te pasan todo lo que ellos tienen sus alegrías todo todo lo que tienen y esas bendiciones recaen hasta en tus hijos y tus nietos entonces como nos estás hablando en Proverbios nos dice en Siracides que recibes bendiciones no solamente para ti sino para tus hijos y esas bendiciones se alargan por mucho tiempo y te perdonan tus pecados te perdonan tus pecados fíjate que continuando con Siracides 3 en el 8 nos dice actúa así honra a tu padre de palabra y de hecho sona nada más de palabra como que a ver cuando pueda le voy a mandar unos pesos pues mándaselos y su bendición será realidad para bien tuyo pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos fíjate que poder tiene ese es un poder enorme hermano grandísimo entonces hermano pues vemos que tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque la mayor la mayoría de las veces se nos pasa o lo damos por hecho de que son nuestros padres y ahí están pero no nos tomamos a veces la la molestia de como ya comenté de enviarle pues algo fíjate que antes no hace muchos años los hijos le llamaban de usted a los papás y tenían mucho respeto y les besaban la mano a sus papás yo creo que la vida va cambiando y entramos a otro tipo de épocas en las que ese respeto y ese cariño se va perdiendo y ya casi tu hijo se comporta como tu hermano hasta te habla de otra manera como si fuera su amigo por esa razón se recomienda no ser amigo de los hijos sino ser padres no amigos exactamente hermano ahorita regresamos hermanos gracias por seguir escuchándonos que nadie apague tu voz después del corte regresamos alzando la voz y después del duelo que talleres arquidiocesanos para familias en duelo TAFED te invitan al tercer desayuno conferencia a beneficio de casa Betán y TAFED impartido por licenciado Darío Gamboa sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana en la parroquia San Miguel Arcángel donación 125 pesos o 10 dólares cupo limitado llama al teléfono 681-5584 te esperamos necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad el influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable en algunos casos puede resultar beneficiosa sin embargo en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial son muchos los católicos buenos pero pocos los activos y comprometidos únete a la buena prensa llámanos al 664-490-2286 presencia comunicar para unir y evangelizar ¿Quieres llevar a todas partes la programación de colonia media? adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación tablet de 7 pulgadas android 4 memoria de 4 gigabytes y doble cámara frontal y trasera pídela tenemos una para marca al 622-89-62 costo portable 125 dólares tablets coinonía incluye aplicaciones para ver nuestra programación ya estamos de regreso en alzando la voz necesitado necesitado me encuentro señor ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez es Dios mío es lo que pido de ti ya regresamos hermanos gracias por continuar con nosotros gracias por ser parte importante de esta programación hermanos mira tenemos algunos eventos queremos invitarlos para que nos acompañen este 31 de agosto ahí en la en la catedral del río vamos a a llevar a cabo la obra de teatro del velorio hermanos créanme que es una buena obra que merece que la vayamos a ver pues es muy barato el costo hermanos 50 pesos y créanme que no se van a arrepentir yo ya por gracia de Dios ya la he visto varias veces le comentaba a mi hermano que si por alguna razón falta el el protagonista de la obra pues yo yo le entro al quite no ya 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 casi me la sé de memoria entonces hermanos 31 de agosto a las 7 de la tarde allí en la parroquia de la catedral del río perdón en punto de las 7 50 pesos y créanme que no se van a arrepentir también tenemos un desayuno para el próximo 7 de septiembre en la escondida desayuno pro radio va a estar el padre israel nuestro nuevo vicario nos va a estar acompañando hermanos así es que vayan preparando su agenda inviten a sus amigos a sus parientes créanme que también es algo que vale la pena un desayuno con nosotros con comunidad coinonía y con la plática del padre israel que más tenemos hermano tenemos eventos que más tenemos Josué ya saben que aquí en coinonía somos muy activos bueno no se acuerda ahorita que se acuerda les comentamos hermano regresamos a nuestro programa nuestro tema cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre pues está muy interesante todo lo que estamos meditando ya venimos meditando los tres mandamientos anteriores y ahorita estamos meditando el cuarto que es honrar a nuestros padres por algo Dios lo dejó en cuarto lugar después de él es algo muy importante que todo ser humano honre a sus padres nos dice honra a tu padre y a tu madre debe notarse que no se dice que alguien sea padre solo por razón de la generación carnal sino que algunos son llamados padres por otras varias razones y a cada uno de ellos se les debe cierto respeto en efecto se llama padres a los apóstoles y a otros santos por su doctrina y el ejemplo de su fe dice el apóstol en primera de corintios cuatro quince porque aunque tengáis diez mil pedagogos en cristo pero no muchos padres pues yo engendré en jesucristo por el evangelio y por eso se dice en la encíclica cuarenta y cuatro uno alabemos a nuestros padres y gloriosos varones en su siglo pero no los alabemos con la boca sino imitándolos y esto se hace si no se halla en nosotros lo contrario a lo que ellos alabamos en hebreos trece siete acordaos de vuestros pastores y considerando el fin de su vida imita su fe entonces también nosotros debemos de guardar respeto a todos los padres de la iglesia que a través de ellos hemos venido aprendiendo por ejemplo santo tomás de aquino es padre de la iglesia y doctor de la iglesia católica entonces al cual nos está enseñando y nos está como incrustando en la fe por esa razón dice santo tomás debemos de guardarles respeto así es hermanos mira aquí tengo un dato que me llama la atención dice como quebrantas este mandamiento hermano como lo quebrantamos este mandamiento se quebranta si por ejemplo odias a tus padres o si les tienes rencor de esa manera los quebrantas algunos hijos se olvidan de socorrer a sus papás eso está muy mal los hijos deben ver por sus padres en lo material y en lo espiritual otros quebrantan este mandamiento al golpearlos levantarles la mano insultándolos diciéndoles malas palabras eso también está muy mal somos invitados a quererlos y respetarlos también hay hijos que hacen que sus padres se entristezcan que se entristezcan mucho con sus acciones con su mala vida etcétera hay hijos que no hablan a sus padres que le le niegan la palabra tampoco honra a su padre el muchacho o la muchacha que se va de la casa sin su consentimiento pues hace que se angustien y deshonra su nombre si es mucho la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de a veces de pedirles inclusive perdón a nuestros padres porque te educaron de una manera como ellos no fueron educados por padres de la iglesia porque no quisieron conocer el evangelio entonces te educan de una manera que ellos creen que es así y te corrigen de una manera que ellos creen que es así y entonces vas criándote de esa manera y cuando tú crías a tus hijos los insultas los golpeas les gritas les dices groserías ¿por qué? porque tus padres cuando te educaron te educaron con groserías entonces tú vas y educas a tus hijos con groserías entonces se pierde el respeto padre e hijo y entonces de ahí también proviene que los hijos insulten a los papás pues tú me tratas así o sea yo te puedo tratar así por esa razón estamos platicando de que un papá debe ser papá toda su vida toda su vida debe ser papá y un hijo debe ser hijo toda su vida porque cuando empiezan a ser amigos empiezan a ser amigos de parranda amigos de groserías amigos de bromas amigos de eso se pierde el respeto y ya ya no ya la educación de padre e hijo ya no es por ejemplo nos habla también de los padres apostólicos y que que pasaría si yo no quiero obedecer a los padres apostólicos y yo hago la doctrina a mi manera porque la doctrina que ellos me están enseñando no me gusta porque todo lo que quieren aquí es portarme bien es que yo siga el camino de Dios es que yo siga en la iglesia pero yo no quiero entonces yo hago mi propia doctrina que es lo que estoy haciendo me estoy saliendo de la iglesia y eso es lo que hace también un hijo cuando le pierde respeto a su papá se va de la casa por esa razón el padre debe de ser padre toda su vida y eso yo creo que es lo correcto ser padre toda la vida ser papá toda la vida así es mira hermano aquí nos ha tocado ver que en algunas misas en algunas oraciones ha habido hermanos que pues traen esa esa aflicción esa tristeza de porque están peleados con su papá o sea ha habido testimonios de hermanos que tienen años que no le hablan porque estaban peleados porque discutieron porque tuvieron alguna pequeña este diferencia y algunas veces una pequeña diferencia es la herencia entonces es una gran pequeña diferencia entonces no le hablas a tu papá estás enojado con él y no tienes paz o sea no vives bien porque precisamente la palabra nos dice que tienes que vivir que tienes que honrar a tus padres entonces hermanos si algunos de ustedes que nos escuchan están en esa situación pues ya saben cuál es el el camino inmediatamente hermanos tomar el teléfono que es lo más cercano o si puedes visitarlos pues qué más qué mejor perdón algo que los llenará de alegría y pedirles perdón aunque aunque ellos hayan tenido aunque tú hayas tenido la culpa o ellos no tengan la razón pero ellos son nuestros padres la bendición la recibes tú la bendición exactamente porque porque si tú perdonas a tus padres aunque ellos sean sean personas que que no tienen como dices tú no tienen la razón de lo que te están educando pero a ellos tú te beneficias de eso y no solamente eso sino las bendiciones caen a tus hijos porque tus hijos te van a obedecer a ti vas a encontrar hijos buenos vas a encontrar hijos que que en los momentos difíciles de tu vida puedan tenderte la mano pero si eres un papá malo si eres un papá que todo el tiempo estuvo pisoteando a los hijos entonces hay hijos que no soportan esto aunque tengan ese remordimiento dentro de ellos no te van a ver y no te hablan y no se mueven nada por ti porque es más el orgullo que sembraron en ellos que que pedirte perdón que pedir perdón a los papás entonces por esa razón es importante que los hijos perdonen a sus papás perdonen a sus papás y los papás en el nombre de Dios reconozcan que solamente se puede educar a los hijos en las cosas de Dios para que así diga dice santo Tomás tienen larga vida respetar a nuestros padres es una larga vida para nosotros y para nuestra descendencia hasta mil generaciones así es hermanos pues mira se nos vino ya el tiempo encima pues ahora sí que tratamos de reflexionar lo más que pudimos con este tema hermano pero igual puedes tú en tu casa pues puedes leer si decides tres en adelante hay algunas otras citas que más adelante vamos a darles por lo pronto hermano pues una invitación para que sigan siendo parte de este programa alzando la voz todos los días en punto de las 11 de la noche aquí en coinonía 800 de AM hermanos pues muchas bendiciones nos vemos que Dios los cuida hermanos y los proteja muchas gracias por seguir escuchándonos y aquí nos vemos el próximo viernes hasta pronto gracias por habernos acompañado cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza en oración en predicación te esperamos en el siguiente programa de alzando la voz aquí en coinonía radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio y a no me a a a a ¡Gracias!